en esta parte, pero mucha gente está preocupada por el boleto del transporte. Aquí en el área metropolitana, nosotros venimos siguiendo la negociación al minuto en estas últimas dos semanas, les venimos adelantando que peligraba con el inicio de septiembre el descuento de la tarifa integrada o la red sube, algo que en su momento instauró Guillermo Dietrich, un tipo al que me han escuchado criticar muchísimo y hasta denunciar sus manejos con las autopistas, pero que estaba teledirigido a los que más lo necesitaban. El subsidio de la red sube, beneficiaba especialmente a los que viven en el segundo o tercer cordón del conurbano que se toman dos o tres medios de transporte para llegar al lugar de trabajo. Esta mañana el presidente Javier Milei y el jefe de gobierno Jorge Macri se reunieron, rubricaron un convenio para el traspaso de los colectivos a la ciudad de Buenos Aires, los colectivos que empiezan y terminan en la ciudad, y eso implicó, a su vez, el traspaso de las líneas y la mantención de la tarifa, una tarifa que por ahora no va a aumentar. Claro, en la ciudad va a continuar el descuento de la red sube, pero no va a continuar en la provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anoche dio cuenta de que era el gobierno nacional quien ponía fin a este boleto integrado, pero a esta hora tiene la gentileza de atendernos para conversar sobre esto. Axel Kicillof. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andan? Bien, estoy acá con Gaby Vulcano, con Alejandro Wall, con Nahuel Prado. La urgencia para mucha gente es saber cuánto va a seguir pagando esta semana el colectivo, sobre todo esos que tenía el descuento, ¿no? Bueno, vamos por partes, si me permitís, con un brevísimo antecedente sobre esta situación, porque estaba leyendo recién algunas declaraciones, no pude verla, la verdad que vengo de Varela, estuvimos hoy en una escuela lanzando varias cosas, pero así que no pude verla, yo voy a un detalle, te voy a decir lo que vi en los titulares y lo que observé es una operación espantosa, vomitiva y a cielo abierto, como que la provincia no había hecho algo o había guardado algo mientras la ciudad sí, y lo cual es un disparate y un papelón, así que procedo a explicarte así brevemente cuáles son los antecedentes de esta situación y a ponerle un componente más que me parece que no es parte del debate. ¿Cómo venimos con el tema de los subsidios al transporte? Esto tiene una historia que se remonta al gobierno de Macri y a la intervención del FMI, Alejandro, que vos decís que es un tema que tenés. Sí. Cuando Argentina hace en Macri, con Macri, un acuerdo con el FMI, que fue el préstamo inmenso que todavía estamos cargando en las espaldas, una de las cosas que le pide el FMI es que reduzca los subsidios al transporte, los subsidios a la energía, los subsidios en general que estaban en cabeza del gobierno nacional. Entre esos subsidios que había, uno eran los subsidios al boleto de la Buenos Aires, o la AMB, la Ciudad de la Buenos Aires. Entonces esto lo pide el FMI. Y Macri lo que hace es transferirle, yo creo que es en el año 19, el pago de esos subsidios, una parte a la provincia, otra parte a la ciudad, y otra parte conserva el gobierno nacional. Voy a lo que ocurrió con la provincia. Hacía un tiempo, Vidal, entonces gobernadora, había festejado que Macri le devolvió el fondo del conurbano bonaerense, ¿no? Sí. Bueno, Macri lo que terminó haciendo con la provincia, porque así es como asumo yo a fin del 19, le pasa a la provincia de Buenos Aires un recurso por el fondo del conurbano, que se le da también a otras provincias argentinas, pero también le traslada a la provincia de Buenos Aires el pago de los subsidios al transporte. Entonces, más o menos esa cuenta se compensó para la provincia de Buenos Aires, que ya la había festejado, que recuperó fondos, y todavía lo dice, cada tanto recuperé fondos, bueno, pero también le pasaron el pago de los subsidios a los colectivos de la línea de la provincia. Y también se lo pasa a la ciudad de Buenos Aires, pero hay una pequeña diferencia que hace al punto que estamos hablando hoy, desde que mi ley decidió cortar el pago de subsidios, algunos elementos del pago de subsidios al transporte. La provincia de Buenos Aires desde ahí es 19, o principio es 20, y durante todo el gobierno, nuestro primer mandato, y ahora también, pagamos todos los meses en la provincia de Buenos Aires, el 100% del subsidio al boleto, lo pagamos todo ese tiempo, todos los meses, y lo pagamos también ahora en agosto. Perdón, ¿esto de las 260 líneas que empiezan y terminan en el Gran Buenos Aires? Claro, 226 líneas, que el boleto se paga 370, se calcula el costo de cada uno de esos pasajes, y la diferencia es el subsidio. Ese subsidio para las líneas de la provincia lo pagó siempre la provincia. La provincia paga el 100% del subsidio y no está en cuestión el valor del boleto en Provincia de Buenos Aires. La salvedad, que fue algo que quedó desde la época de Macri, es que nosotros pagamos, pero calcula la Nación y establece la tarifa la Nación. Y la Nación nos manda las facturas. A mí me llegan todos los meses las facturas para las empresas de colectivo, cuánto tengo que pagarle a cada una, según el método cálculo del Gobierno Nacional. Pero pago yo, de hecho ha ocurrido, pagamos nosotros, la provincia, de hecho ha ocurrido alguna vez que se demora el pago dos días, un día, y ahí, bueno, se vuelve el tema público, ¿no? Si se pago no se pago. Paga la provincia. ¿Qué pasa con la ciudad? La ciudad, nosotros tenemos 226 líneas de colectivos, la ciudad tiene 31 líneas de colectivos que se mueven de la ciudad a la ciudad, o sea que no salen de la general pago. Ahí también Macri les había transferido el pago de los subsidios, pero de una forma distinta. Al revés, digamos. Los subsidios a las empresas los paga la Nación hasta el día de hoy, desde aquel momento, y después la ciudad le tiene que reintegrar este monto. ¿Se entiende? A mí me llegan las facturas, o a la provincia le llegan las facturas, nosotros le pagamos a las empresas. En cambio, con la línea de la ciudad, la Nación paga a las empresas, y después la ciudad le debería devolver. Bueno, no le devolvía lo que correspondía. Creo que el primer año la RETA le devolvió todo, no sé si con qué puntualidad financiera, pero iba a devolverlo. Después, a partir del cambio de gobierno, devuelven la mitad. Entonces, acá el problema que tenemos es que la ciudad no estaba pagando el total de los subsidios al boleto de colectivos. Todavía no hablé ni de las líneas nacionales ni del boleto integrado. Pero para que quede claro, hay líneas en la provincia, nosotros pagamos el 100%, hay líneas en la ciudad, la ciudad venía pagando el 50%, si no me equivoco, de los siguientes montos, para que tengas una idea. Provincia de Buenos Aires, en julio fueron 72.000 millones de pesos que pagamos nosotros. Ciudad de Buenos Aires eran 14.000 que, según entiendo, pagaba la mitad de eso. Se miraba los montos. Un 10 a 1. 10 a 1 es la relación. ¿Cómo? 10 a 1 es la relación. Sí, pagaba 7.000, pero sería más o menos, digamos, 6 veces más la provincia, más o menos, o 5 veces más que lo que es la ciudad. Y bueno, por el número de líneas, por el recorrido del conurbano, bueno, todo eso tiene su lógica. Mientras tanto, entonces, ahí había un reclamo de la ciudad, de la nación, para que le pague el completo la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eso no es un tema que a mí me atañe completamente. Solo que ahora quieren hacer un enjuague repelente, espantoso, que ya desmiento, la provincia de Buenos Aires sigue pagando, como lo hizo siempre, el subsidio del interior, que dejó de pagar en todo el interior de la Argentina y en el interior de la provincia del Gobierno Nacional, desertó y se borró, no paga más, paga la provincia. Y lo aumentamos 110% ahora para que no se haya sido bien el completo. Y en el caso de estos subsidios en el conurbano, en línea del conurbano, pagamos todos nosotros. El que no pagaba era la ciudad hasta ahora. Esta discusión que se está dando estos días tiene que ver con una decisión intempestiva del Gobierno Nacional, que nos enteramos ahora, no sé, 10 días o algo así, que el Gobierno Nacional tenía también un programa distinto, el subsidio normal al boleto, que era aquel que se tomaba un segundo bondi o subte o tren, un segundo medio de transporte, había un descuento. ¿Qué es esto? La red sube, la tarifa integrada. Bueno, esto es todo, era un programa nacional, que como vos decías recién, la transición del Gobierno de Macri y Dietrich, con recursos nacionales, tiene normativa nacional, tiene presupuesto nacional, y como todo lo que hace mi ley, como nos pasó con el Fondo para Seguridad, nos pasó con el Fondo de Incentivos Docentes, nos pasó con el Fondo Compensador del Transporte, a todas las provincias. Un día dice, no, lo pago más. Bueno, es ilegal lo de pagar esto también. Por eso estamos yendo a la Corte Suprema, que tiene una obligación de pagar esto, de pronto dice que lo deja de pagar. Así veníamos hasta ahora. Obviamente, repito, nosotros pagamos la mitad de subsidio y había un programa más, que era este descuento, que además tenía alguna lógica que fuera en acción, porque suponete que tomás un bondi desde tu barrio al conurbano a la excepción de tren. Después el tren y después un subte, los descuentos los instrumentan a acción, porque evidentemente es interjurisdiccional. Y la tarjeta sube, la maneja a acción, con lo cual estos datos son del Gobierno Nacional. Pero ahora... Y el programa nacional, es como que ahora, como lo que pasó con todo. Un día dice, mi ley no pago más, y ve si alguien se hace cargo, como para toda la obra, como hizo todo. Yo no le veo mucha novedad en este sentido, por eso le reclamamos, junto con todos los intendentes, junto con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que no deserte, que pague lo que es su responsabilidad y que lo siga pagando. Vos decías que lo de esta mañana fue una operación vomitiva. Hace un ratito tuiteó Cristian Ritondo, jefe de los diputados del PRO, mientras que en la ciudad se hacen cargo de las líneas de colectivo para que el laburante pague menos, Kicillof sigue sin pensar en los bonaerenses. Gobernar es dar respuestas, gran trabajo de Jorge Macri, y reproduce la foto del intendente porteño, dándose la mano con mi ley, esta mañana, y anunciando este traspaso de las 31 líneas de colectivo. ¿A esto te referís? No, me refiero a lo que vi en los diarios. No, la verdad que no lo había visto, por eso ahora... Pero esa es la operación que veo, como provincia no se hace cargo. La novedad es que nosotros siempre pagamos el 100% de los subsidios, y la ciudad no, y estaban en un tironeo entre ciudad y nación, si pagaba es lo que debe. Si pagaba es lo que debe, que además hay una deuda que se acumuló todos los años anteriores donde no pagó, pero de nuevo, ¿no? Me quiero meterme y tengo opinión formada, porque si la pagaron o no es un problema entre ellos, pero ahí le pongo el componente que te decía, que me parece que se agrega a esta situación. Que es que yo tengo presente que Macri hará un mes y pico, cuando reapareció Macri y Jorge, no, Mauricio, reapareció con un tuit donde le pedía al gobierno de Milley que le pagara lo que la Corte Suprema falló de coparticipación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y hemos estado viendo estos días si lo pagaba o no lo pagaba, si Milley le daba o no le daba la coparticipación al gobierno de la ciudad. Entonces te digo, aproximadamente este último mes de coparticipación a la ciudad, por lo que están discutiendo, deben ser como 80.000 millones de pesos. Probablemente lo que hayan acordado es que le paga Milley a Macri, pero no tengo idea, los 80.000 millones de pesos, y contra eso Macri asume lo que no venía pagando, que serán 7.000 millones de pesos aproximadamente. O sea, básicamente... Los números no son exactos, pero... Sí, sí. Yo infiero de todo esto y agrego, el boleto integrado, si Ciudad paga una parte del boleto integrado, que no sé, no conozco los números exactos, se dan 1.500 millones de pesos más. O sea que lo que creo que ocurrió hoy, pero lo digo como presunción, es uno, aparentemente Macri va a pagar, el gobierno de la ciudad va a pagar los subsidios, aparte que no pagaba, y que le diera al gobierno nacional. Las provincias sí pagaban. O sea, la novedad es, la ciudad decide pagar lo que le corresponde. Luego, si además agregan lo del boleto integrado, podría ser 1.500 millones más, a los 7.000, pero supongo que como contrapartida, porque hoy también salió una noticia, que le iban a sacar a todas las provincias fondos, en una noticia, para darle a la ciudad la coparticipación. Que también, si querés, hablamos de la historia de ese plus de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que viene también del gobierno nacional. El primer día del gobierno de Mauricio Macri, a nivel nacional. A veces confunden, porque el apellido es el mismo, aunque las personas son distintas. Gobernador, ¿qué tal? Gabriela Vulcano los saluda, ¿cómo está? Teniendo en cuenta esto que recién mencionaba, respecto a que la provincia está pagando todo, se está haciendo cargo de los subsidios, y que la ciudad de Buenos Aires ahora va a empezar a pagarle a la nación lo que no le estaba pagando. ¿El boleto de colectivo para el ciudadano, la ciudadana, ya sea de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ¿va a quedar igual o se va a modificar teniendo en cuenta que nación no se quiere hacer más cargo de lo que es la red integrada? Sí, mirá, el valor del boleto lo fija Nación. Es más, a mí me mandan la factura a la provincia. Ellos fijan el valor del boleto, determinan el monto de los subsidios, que sería la diferencia entre el costo del boleto, teórico, real, y lo que paga el costo, y lo que paga el pasajero. Y eso lo vienen mandando y el último mes fueron 72.000 millones para la provincia de Buenos Aires. Fíjate que de comedores escolares que le damos de comer a 2 millones de chicos en toda la provincia, 2 millones y medio, si llamamos también colación, pagamos 60.000 millones, más o menos, de pesos. Y pagamos 72.000 de subsidio al boleto, y pagamos otro tanto, no estos valores, pero también pagamos el boleto estudiantil en la provincia, y también pagamos el boleto del interior, y también aumentamos el boleto del interior porque se borró mi ley, dejó de pagarlo, y lo estamos subsidiando solo desde provincia, junto con algunos municipios, por supuesto, y reclamándole también la maniobra ilegal de mi ley, de estos ajustes que hace, de no cubrir sus deudas, y sus costos, y sus obligaciones, y decir que genera buenos números, pero deja de pagar. Más allá de esto, en términos concretos, lo que va a pasar es que quien se tome dos o tres colectivos, o, ¿cómo hace Mauro? Un tren hasta San Martín, y ahí un bondi que lo lleva hasta Ballester, eso va a ser más caro, más allá de que la nación tiene que fijar el precio del boleto, pero el descuento del 50 y del 75 no rige más para esas líneas que andan por el conurbano. Mirá, mi ley aparentemente no lo va a pagar, yo acabo de presentar un recurso cautelar a la parte suprema para que le impida a mi ley incumplir sus obligaciones. Claro. Después, sobre eso, Ale, aparentemente, si le pagó la coparticipación a la ciudad, en el medio de eso, arreglaron que una parte del boleto integrado, porque ese boleto integrado incluye tramos de líneas de diferentes jurisdicciones, incluso interjurisdiccionales, que esto no lo conté, pero hay 226 que solo circulan en provincias, 31 en Cava, 152 que circulan de Cava a provincia de Buenos Aires y esa es la subsidia íntegramente del gobierno nacional. El gobierno nacional paga también otros subsidios que no sé si va a descontinuar como es la tarifa social. No sé, mi ley mañana, qué sé yo, lo vemos todos los días, decide abandonar una obligación nueva y al otro día la gente ve los resultados como estamos viendo con los tarifazos de lujo, de gas, o sea que en esta situación estamos. Pero en este caso, perdón, en este caso además te está queriendo tirar a la gente en contra vos, eso es lo que de algún modo está en función. Mira, yo creo que hoy se mandaron una tratando de mostrar eso, pero creo que es de corto aliento porque es claro que la provincia viene pagando siempre su parte de los subsidios íntegramente lo que le corresponde, después nunca nos llamaron a una reunión para transferirnos esto que estaba diciendo que hicieron, también nos podrían haber ofrecido transferirnos las 226 líneas a la provincia. No lo hicieron. No nos llamaron nunca a ninguna reunión, ninguna mesa, o sea que por eso yo digo que me he infecto esto porque tratan de armar como que caba paga y provincia no cuando fue al revés todo este tiempo y ahora puede ser que si le transfirió no sé, 81 mil millones de pesos por mes le haya dicho bueno, pero hagamos esto de que pague pero sigue pagándolo mi ley nada más a través de José Macri en cambio en provincia aparentemente no lo quieren pagar veremos como sigue como todas las cosas que interrumpe mi ley ya seguiremos organizándonos para reclamarle sus obligaciones después también puede pedirle a la provincia que termine las mil obras que plantó y que dejó a medio hacer, 80 escuelas por ejemplo arroyo entubamiento de arroyos cloacas agua en toda la provincia de Buenos Aires se puede tratar de decir es culpa de Kicillio o del gobierno de la provincia que no las quiere pagar yo le ofrecí pagarlas o bueno, pero nosotros a todo esto nos estamos haciendo cargo de infinidad de abandonos y deserciones del gobierno nacional todos los días llega una nueva medicamentos oncológicos con él dejó de pagar el gobierno nacional la provincia amplía el Valmecu pero todo esto de ir atajando los penales levantando los cadáveres que tira mi ley de estas cosas la verdad que viene acompañado de una calidad de recaudación de un recorte de fondos de todo tipo a todas las provincias por eso yo no quiero ponerme como en una situación de exclusividad así quiero decir que mirá acá tenía lo andaba buscando el 3 del 7 de este año Mauricio Macri dentro de todo esto del club de la milanesa le tiró a mi ley que estaba incumpliendo la ley entre todas las cosas que podría haber dicho donde mi ley no está haciendo solamente le pidió los recursos de la coparticipación para la ciudad y hoy hubo una noticia de la mañana que decía eso que iban a pagarle la coparticipación a la ciudad pero con fondos de la provincia de las provincias de todas las provincias por eso yo no como no creímos la información no sé ni esos números simplemente mira hay una nota en la nación del día de hoy que dice el gobierno reconduce fondos para pagarle a la ciudad la nación a la ciudad la coparticipación pero se lo quita a las provincias ahí tenés y dentro de lo que le quitó a las provincias y le dio a la ciudad van a cubrir algo de lo que mi ley dejó de pagar en todo el alma y la verdad que no sabría cómo se formula esa noticia la noticia no es la ciudad paga y la provincia no la noticia es mi ley deja de cumplir sus responsabilidades mi ley abandona el pago que tenía que hacer la provincia lo judicializa y podría ser que mi ley le haya dado recursos a la ciudad de buenos aires y le haya dicho bueno esta parte cubrirá vos a ver si hacemos una jugadita donde parece también también te digo aparentemente la tarifa el boleto entregado te decía el subsidio del boleto 72.000 millones de provincia 14.000 de java que la mitad aparentemente y lo digo todo porque no tengo los números para chequear la mitad la paga el gobierno nacional de la factura de java así veníamos el boleto integrado serían aparentemente 7.000 millones más para la provincia de buenos aires que nos caen de decirlo por qué mi ley se borra porque jode a la provincia pero jode a todas las provincias entonces yo creo que salgo así porque estaba viendo una nota de diario de algún diario oficialista o por ahí oficialista de alguna de estas dos jurisdicciones y decía bueno Kicillof no se quiere no, no, no pongamos las cosas en su lugar mentira 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 no es lo que pasó Axel muy breve porque se me fue el programa pero te quería pedir una reflexión sobre lo que dijo Martín Guzmán ex ministro de economía sobre la cuarentena dio una entrevista extensa el fin de semana y ayer empezó a generar bastante revuelo que dijo que la cuarentena se extendió más tiempo de lo que debió haber sido porque era lo que hacía fuerte al gobierno la administración de la pandemia te estoy citando textualmente ¿qué pensás? Mirá, no, la verdad la verdad no pude ver y sé que se suscitó un debate entre ayer y hoy no tuve tiempo ni bien tengo una posición te la digo sí sé que la cuarentena como instrumento para generar popularidad lo veo extraño ya para empezar la verdad que no he ido sexual pero no todo lo contrario como te digo tal vez si uno pone en un paquete cuidar a la sociedad en base a lo que había bueno es otra cosa pero la cuarentena bueno evidentemente yo te digo es un tema bien complejo y además bastante mal informado acá en Argentina con respecto a lo que ocurrió en otros países y los resultados el otro día veía una nota que creo que es desde el Lancet sobre el exceso de mortalidad de los países que es la forma más clara de medir de medir cuánto cuánto sí cómo se administró en cada país ¿no? el resultado no sé si exactamente porque también hay características diferentes en los países hay un montón de cosas pero el exceso de mortalidad no es lo que registra cada país de muertos por COVID sino que es la diferencia entre un año promedio y lo que ocurrió en los años complicados de COVID y la verdad que a la Argentina en términos de exceso de mortalidad o sea muertes por encima del promedio comparado con muchísimos países tuvo un resultado favorable pero bueno son temas tan arduos de discutir que no podría agotarlos Axel gracias por este rato hasta luego no gracias a usted gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof sobre el aumento del boleto y el anuncio de hoy del traspaso a la ciudad de Tres